No, 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 al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el programa. No, gracias, gracias, Jorge. A ver si es que siempre me falla, lo aizat, ¿verdad? Lo aizat, así es. Bueno, fíjate que la última vez que platicamos, bueno, estaba la abuela, estaban los muchachos, estabas tú porque estaban nominados por segunda vez al Grammy. Y la verdad es que, bueno, para la gente que no sepa, Will You Check, que es el grupo, y la abuela Irma, la abuela Irma es tu abuela, ¿estás de acuerdo? Y es una mujer que, bueno, le echa todas las ganas del mundo con más de 80 años, pero una vitalidad increíble, qué bueno que les ha pasado a ustedes, qué ha pasado a la familia, porque hay que decirlo, ustedes vienen, tienen un legado musical muy importante de Los Alegres de Terán, y eso yo creo que está padrísimo porque han vivido siempre con esta onda de la música norteña, pero también es una responsabilidad, Jorge. Sí, totalmente, totalmente. Es muy bonito porque desde niños siempre hemos tenido esta música, hemos crecido con ella, pero como bien lo dices, también siente uno responsabilidad de que debe hacer un buen papel, ¿verdad? Debemos de hacer buena música, de preservar esas raíces, de darle continuidad, y pues sobre todo de escribir una nueva historia, ¿no? De que la gente empiece a ubicar el grupo, que lo vean con buenos ojos, ¿verdad? De que es buena música, de que es buen producto. Exactamente, que es buen producto, que a lo mejor traído a la modernidad, ya con su propio estilo, que es ahí donde todo dices, bueno, ok, todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, de lo que te has rodeado, sí, pero ahora hay que ponerle algo propio, ¿no? Para que sobresalga sobre muchos otros grupos. Sí, y la verdad que eso es, parece sencillo, pero no lo es, porque muchas veces aprende uno tocando, la verdad que imitando otros artistas, ¿verdad? Así aprende uno a tocar, pues tocas canciones de Ramón Ayala, de Los Alegres de Terán, de Los Cadetes, de Los Invasores, y a la hora de decir, bueno, ahora sigo yo mi producto, mi sello, mi estilo, regularmente todos tienden a inclinarse hacia un artista, ¿no? Y a veces es difícil despegarse de ahí para emprender su propio camino, y sobre todo que la gente pueda identificar, de decir, ah, es este grupo, es este sello. Entonces, yo creo que eso es algo que es complicado para todos los artistas en desarrollo, pero es bien bonito explorarlo, el camino, explorar el camino, explorar tu estilo, encontrarte a ti mismo dentro de la música, quién soy, qué temas me quedan, y qué tipo de arreglos de música adornan las canciones, ¿no? Así es, y fíjate que a mí me da mucho gusto que haya artistas en la música norteña, que le están llevando tan alto. En el caso de ustedes, con dos nominaciones al Grammy, ahorita vamos a platicar de este nuevo proyecto, están también los dos carnales, que son chavos muy jóvenes como ustedes, que están de verdad protegiendo, y yo digo, y luchando por las costumbres y las cosas, la música bonita, ¿no? Hay mucho tipo de subgéneros que a lo mejor son una moda, pero las costumbres y las raíces, esas no se deben de perder. Sí, totalmente, lo más importante creo yo es que los artistas deben defender su sello, es decir, yo sé que hay modas, y yo sé que hay temáticas que están funcionando en la industria, ¿verdad? A nivel industria dice uno, bueno, estas canciones están funcionando, este tipo de melodías, no sé que si están de moda los correos tumbados, o X o Y de género, pero sí creo que el artista debe defender su raíz y su estilo, su esencia, ¿no? Porque muchas veces por el afán de decir, oye, es que como están funcionando los correos tumbados, pues hay que hacer correos tumbados, y yo creo que no es así, o sea, si tu esencia, si tu raíz no es de ese estilo, pues tampoco hay que forzar, o sea, simplemente ser natural, y sí buscar la manera de que la gente le guste este producto, sí buscar la manera de conectar con la audiencia, pero de una manera natural, y de una manera espontánea, de una manera que seas tú realmente el que está dando la cara, ¿no? Así es, y es bien importante que ustedes como jóvenes lo hacen, ¿no? Digo, cada quien sus gustos y lo que sea, pero sí es importante que siempre, más bien, no que nunca, que siempre haya alguien que está, que tiene sus raíces, y que dice, a mí también me gusta esto, ahora lo voy a hacer diferente. Pero bueno, viene un nuevo disco, este nuevo disco, ¿por qué se les ocurrió hacer un homenaje? Digo, Vicente Fernández siempre será un grande, pero ¿por qué en especial fue Vicente Fernández? Bueno, lo más importante, Vicente Fernández es uno de los más grandes ídolos de la abuela Irma, y también de nosotros, es uno de los íconos, creo yo, de los pilares de la música regional mexicana, de los más grandes exponentes de esta época, que igual nos vamos una generación atrás y podemos mencionar, no sé, a Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, o sea, hay muchos íconos de nuestra música, pero en esta época contemporánea, pues yo creo que Vicente Fernández es un gran ícono. Bueno, ya en los Grammys la abuela había dicho, cuando le preguntaban que con quién le gustaría cantar, a quién admira, ella siempre ha contestado que Vicente Fernández. Entonces, pues la verdad que sí, sí fue como decir, bueno, vamos a rendirle un homenaje a este artista que es del gusto de la abuela, y sobre todo también el tipo de concepto del homenaje, porque tomamos un disco completito de Vicente Fernández, es decir, este disco nos encanta, que trae canciones muy emblemáticas, como Estos Celos, El Chofer, Para Siempre, El Último Beso, son muchos éxitos que están dentro de ese disco, y el reto fue, vamos, cómo lo musicalizamos, cómo lo interpretamos, de manera que no desmerezca, porque ese es el reto siempre que haces una pieza de un artista grande, que regularmente la gente pone en la balanza y dice, no, le echaron a perder la canción, porque ya es un éxito y ya es una canción muy gustada en el público, con la obra principal, con Vicente ya es un éxito, la gente ama esa canción, estuvo en una novela, todo el mundo lo ubica, y el reto es, cómo hacemos para que la versión convenza, y que la gente diga, wow, qué buena versión hicieron estos muchachos, entonces, ahí es donde entra, creo yo, el que no solamente somos nosotros, hay todo un equipo detrás, los productores de esta grabación, que son Fabián Rincón, multiganador de Grammys, Victoria Cune, de la misma manera, se grabó en un gran estudio aquí en Monterrey, que se llama Victoria Records, entonces, yo creo que ahí viene un poco el secreto también, de que haya quedado, al menos a mi parecer, muy respetable la versión, muy padre, en el sentido de que se cuidaron los detalles, y se intentó que, pues, que tuviéramos el mejor resultado posible, Sí, la verdad es que suena bastante bien, y diferente, como dices tú, porque, pues, es un riesgo, ¿no? Ahora, si es un riesgo hacer una canción, es triple riesgo hacer todo un álbum, y además de una época que, digo, a lo mejor no fue la primera época, yo la considero como la época ya madura de Vicente Fernández, y como dices tú, fue tema de novela, el sencillo que es para siempre, está estos celos que fue un trancazo, en todos los sentidos, entonces, sí, hacer todo un álbum, representa, yo creo que aún más esfuerzo, y más trabajo, ¿no? Y más riesgo. Y, fíjate que, este álbum nos gustó también, como dices tú, es uno de los álbumes, pues, relativamente más actuales de Vicente. Sí, exactamente. Entonces, por lo mismo, son canciones de cierto modo frescas, que quizá, yo sé que puede haber acá entre nos, puede ser quizá un clásico, pero quizá son temas un poco más de antaño, y no quiero llamarle viejo, sino simplemente, quizá es un tema que le hacía más... De otra época, de otra época. Exacto, de otra época, que igual no da mucho como para refrescar, como para hacer un sonido nuevo, y este álbum trae muchas piezas, que tienen un sonido fresco, un sonido nuevo, por decirlo así. Sí, ya es, bueno, o sea, ya es de la, como dices tú, de la época, de los últimos grandes éxitos, de Vicente Fernández, ¿no? En activo. Exactamente, exactamente. Por eso es que, verdaderamente tomamos ese disco, y, como te digo, yo creo que, los artistas, siempre tenemos que, evaluar, qué tipo de canciones, nos vienen bien para interpretar, digo, aunque sepas cantar, no es que todo puedas, se te escuche bien, sino, hay que buscar los temas, que uno puede interpretar bien, que uno, que le acomoda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tema, ese tema trae, pues, unas introducciones en guitarra, que muy bien se pudieron adaptar a bajo sexto, y fue hasta cierto punto un reto, ¿no? De decir, cómo puedo hacer ese intro, que se escuche bonito, pero en bajo sexto, que pues es un instrumento, que aunque se parece a la guitarra, pues tiene una naturaleza y un modo de ejecutarse, totalmente diferente, entonces, ese, sí, fue un reto grande, pero la verdad que sí estamos bien satisfechos, yo creo que a la gente, se le está brindando un producto bueno, un producto bien respetable, ¿no? Así es, oye, y la abuela, ¿cómo se sintió? Ya, me imagino que muy emocionada de poder cantar, ella está en, ¿aparecen todas las canciones del disco? Sí, la abuela está en todas las canciones, este, ella estuvo muy contenta, se batalló un poquito, porque ya la abuela, pues batalla para aprenderse las canciones, esa es una, por la cuestión de la memoria, ya hay un poquito más de problema en ese sentido, pero vimos la manera de que ella tenga, pues siempre una letra, donde pueda guiarse, ¿no? Que digo, lo hacen todos los artistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo va a hacer la abuela de 83 años? Exactamente. Totalmente, no sé, si los jóvenes tienen ahí su pantalla y lo leen, entonces. Siempre en sus conciertos, para la gente que no lo sabe, siempre que están en el concierto, tienen abajo sus monitores. Exactamente. Entonces, este, pues se hizo eso, y la abuela fue la más contenta, sobre todo porque grabamos este disco en esta época de pandemia, donde, pues quizá era muy complicado, entonces, fue mucho esfuerzo el cuidar todos los protocolos, para obviamente cuidar muy bien a la abuela. Claro. Este, y, pero al final, yo creo que, aunque nada más estábamos ahí yo en el estudio, y muy, muy así, muy separados, y todo, pero yo creo que ella disfrutó mucho la experiencia, sobre todo porque llegar a Victoria Records, al estudio, este, este estudio es un estudio impresionante, impactante, o sea, simplemente llegas, y te impone, de hecho, el ingeniero nos, nos cuenta, pues que hay chavos que llegan ahí a grabar, y luego no pueden grabar, porque están muy nerviosos, porque el estudio verdaderamente impone, o sea, es un estudio tan grande, tan profesional, con, con toda la tecnología de punta, que, que sí te impone, entonces, a mí me dio mucho gusto ver que la abuela, ya le vale, ella como no sabe, de, pasó lo mismo en el Grammy, ¿sabes? Que ella como, yo le decía, abuelita, aquí a un lado está Juanes, y en la mesa del otro lado está Alejandro Sanz, y, ah, pues qué bueno, pero, pues, ¿sabes? Sí, o sea, ella muy ausente, pues no, 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 no está al tanto, y eso al final creo que favorece, porque no pierde esa espontaneidad de ella, o sea, vaya, le da lo mismo cantar en ese estudio, que cantar en su casa. Así es, así que eso es bien importante. Yo quisiera saber, Jorge, ¿qué te ha dejado la abuela Irma? ¿Qué te, qué te está dejando el, el trabajar con ella, el convivir con ella? ¿Qué es lo que te ha dejado la abuela Irma? Pues mira, primero, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento a la vida, por permitirnos esto que estamos haciendo, independientemente de que la música es un negocio, y que el producto se está haciendo a un nivel comercial, porque de inicio no era la idea tener un producto comercial, pero empezó a funcionar y ya se ha vuelto pues parte del negocio, ¿no? Se está haciendo un producto comercial, pero yo estoy bien agradecido en la vida, porque pues más allá del negocio, es bien bonito lo que estamos regalándole a nuestra familia, imagínate, lo que en algún momento mis hijos van a ver, mis nietos, o sea, familiarmente es una cosa bien bonita, he aprendido también que hay que disfrutar el camino, he visto a la abuela disfrutar plenamente desde el día uno, cuando el disco no era nada, cuando ella, pues, no la conocía nadie en el medio artístico, o sea, y la he visto disfrutarlo de una manera muy natural, de una manera de que, oye, que si sucede, qué bueno, si no, también, a veces uno como artista, tienes mucha presión, ¿no? De que vamos a sacar un sencillo nuevo, y tiene que funcionar, y andas muy tensionado, y en esa parte, he visto también que, bueno, que la enseñanza más grande es que nunca es tarde, que nunca hay que darse por vencidos, no sabes al final cuándo la vida te tiene preparada sorpresa, también digo yo, yo sigo en este camino y terco junto con mis compañeros, pero sí tengo colegas que en algún momento dicen, ya aquí le paro, porque ya no me resultó, después de la pandemia, sí, o sea, mucha gente dice, no me resultó, no tuvimos el éxito que esperábamos, y vámonos pues, entonces, en ese sentido, nosotros, yo la abuela me deja esa enseñanza, de que oye, nunca te rindas, sigue, sigue, sigue terco adelante, y en algún momento, como el disco de la abuela creo yo, fue el último que yo creí que nos iba a dar un buen fruto, y la verdad es que es el que nos ha dado todo, entonces, pues nada, disfruto el camino, disfruto la familia, disfruto la bendición de cantar con la abuela, y algo sí, por último, sí comentar, yo creo que la abuela tiene que cantar, hasta que ella decida parar, o hasta que el Dios quiera, porque, le digo yo a la gente que, a veces uno dice, no, yo he tenido comentarios, amigos míos, que me han dicho, oye, déjenla descansar, y le digo yo a mis amigos, le digo, es que yo he descubierto en carne propia, que ahí está el mal, ahí está el mal de la gente, porque confundimos, confundimos, y lo digo con todo el respeto, pero confundimos, para con nuestros adultos mayores, confundimos el déjenlos descansar, con sentarlos en un sillón, y ponerlos a ver la tele todo el día, eso no es dejarlos descansar, eso es un abandono, totalmente, entonces, yo he descubierto, lo veo en la salud de mi abuela, en el estado emocional y psicológico, es la abuela mucho más feliz, mucho más activa, con mejor salud, cuando está en actividad artística, por ejemplo, que cuando está descansando, en un sillón, viendo la tele, así es, así es, yo le noto, inmediatamente, está sentada, ahora en la pandemia, y esa era mi preocupación, de que, híjole, o sea, está la abuela sentadita, viendo la tele todo el día, empieza a que le duelen los hombros, que le duele el cuello, que está muy cansada, que se siente mal, cuando está en rutina, de, oye, abuelita, mañana hay una entrevista, imagínate que llega a un lugar, la gente, oh, una foto, abuela, bravo, abuela, pues claro que su estado de ánimo, es 50 veces mayor, 50 veces más arriba, entonces, sí, sí, yo en carne propia, he descubierto eso, hay que ser muy cuidadosos, entre el dejar descansar a los hortos mayores, y el abandono, son cosas que, 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 que está, hay una línea muy delgada, que a veces nosotros confundimos el, ah, está descansando, pero realmente los estamos abandonando, y eso es lo que no hay que hacer. Totalmente, para cuándo, bueno, ya está disponible para siempre, para cuándo tendremos todo el resto del disco, porque el disco va a salir a la venta en octubre, a finales de octubre, pero vamos a estar lanzando sencillos, cada, cada, cada tres semanas, vamos a estar lanzando sencillos, ¿para qué? Para que la gente vaya viendo un poquito, dándole, como ir calentando motores, ¿no? Darles una probadita, este, ahí viene ya el otro sencillo, que les adelanto el nombre, el sencillo que viene, se llama, ¿A quién vas a amar más que a mí? Ok. Cosa rara, fíjate, las canciones, bueno, es mi parecer personal, quizá cuando ustedes escuchen el disco, a lo mejor tienen otra opinión, pero a mí me pareció, que, que de este disco, con Vicente Fernández, las canciones que, que con él fueron éxitos, creo que al oír el mismo disco, con, con Bujuchek y con la abuela, hay otras canciones que, que tú dices, oye, a Vicente no le funciona, ¿no? Sí, o sea, que dices, esta rola a Vicente no, no fue su, no fue de los éxitos, o no fue su, y las oyes con Bujuchek, dices, a mí me gustan más las que no fueron éxito de Vicente, son las que me gustan acá con Bujuchek, entonces, a ver cómo nos va, y que ustedes la, las escuchen, y ojalá que, pues, que toda la gente le guste, ¿no? que lo consuman, lo compartan, y pues nosotros, bien agradecidos, haciéndolo siempre con, con todo el corazón. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues yo creo que ya van por el, el tercer, la tercera nominación al Grammy, seguramente con este disco, que ese es el plan, me imagino, ¿no? Pues ojalá, fíjate que solamente lo sueño por una situación, por una cosa, que me encantaría, que la gente, tenga esta historia de superación, esta historia, motivacional a nivel social, con la abuela, no por mí, o sea, yo realmente, ni siquiera tengo el interés de figurar, yo creo que mis compañeros, están en la misma dinámica, sino que sí, creo que es una historia, que vale la pena contar, desde el sentido de, de lo que está logrando la abuela, y nosotros estamos siendo un medio, estamos siendo el, 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 el músculo que hace el trabajo, de, de poner los medios, de poner las, las situaciones, pero obviamente se está resaltando, el talento de la abuela, como una historia, que está dejando un precedente, muy importante, o sea, un precedente, que le dice a la sociedad, oye, a lo mejor es momento de revisar, si al abuelo le gusta pintar, si a la abuela le gusta cantar, si a la abuela, si a la mejor el abuelo, siempre quiso, quiso, este, pues no sé, desarrollar alguna actividad, de, de, de cualquier naturaleza artística, pues nunca es tarde para apoyarlos, al contrario, o sea, hay mucha, este, oportunidad, y ojalá que la abuela, logre cristalizar ese sueño, y le dé el ejemplo a la gente, de, de ganar un Grammy, si no lo gana, de cualquier manera, es una ganadora, es, es una historia de mucho éxito, pero esa es la única, la razón por la que nosotros, podemos anhelarlo, verdad, de que la gente, de que quede un precedente, de que ya hubo una abuelita, de más de 80 años, que inició su carrera a los 80, y que logra, y que logre eso, ¿no? Y fíjate que estaría fabuloso, juntarla con Vicente Fernández, eso sería fabuloso, que, que se conocieran, y bueno, yo creo que sería un momento también bien importante, ¿no? Sí, la verdad que, ojalá que se logre, nosotros, yo creo que, hay, hay muchas aspiraciones, con el producto, hay muchas aspiraciones, con el grupo, con la abuela, pero, nosotros vamos a dedicarnos, a hacer el trabajo diario, y esperemos que de ahí, vengan desprendiéndose oportunidades, ¿verdad? Pero lo más importante, es que nosotros todos los días, hagamos nuestra parte, nuestro trabajo, nuestra labor, y, pues, que la gente tenga por seguro, que vamos a estar ahí, dando guerra, y, este, como se dice, muy constantes, en la promoción, en los contenidos, y en la calidad del producto, que siempre es lo más importante, de lo que cuidamos, ¿verdad? Así es, muchas gracias Jorge, y mucha suerte, para Boyucheck y la abuela, y bueno, estaremos pendientes, de cada lanzamiento, gracias por tu tiempo. Muchas gracias Tere, un abrazo, y a toda la gente, muchas gracias, por apoyar nuestra música. un abrazo. ¡Gracias!